¡Aquí, allá, la lucha y la claridad! Queridos compañeros y compañeras, les quiero decir una vez más que la presencia multitudinaria de los compañeros de la clase trabajadora en la calle es muy importante porque hace que se revierta este tipo de proyecto nefasto. La noticia proveniente de la Cámara Baja fue celebrada por todos los maestros, quienes desde tempranas horas aguardaban expectantes el rechazo de lo que calificaban proyecto fascista dictatorial. Explicaron que esta vez todos los gremios se unieron para evitar que sus derechos sean atropellados, inclusive algunos declararon enemiga del Magisterio Nacional a la senadora liberal Iris Rocío González. Creemos que tenemos derecho a la expresión, a la huelga, a la movilización y eso hemos defendido juntos compañeros y compañeras. Por primera vez la diosa romana Astrea estuvo presente en las movilizaciones docentes. Algunos la adoptaron como símbolo de lucha y deseo de justicia. Las clases se reiniciarán este viernes en todo el país.